¡Hola mis chicas! Bienvenidas un día más al canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Como ven, yo estoy un poco engripada, pero eso no va a impedir que realice este tutorial de maquillaje para otoño que va a ser bastante fácil, rápido y sencillo de hacer porque tenía muchísimo tiempo sin hacer estos tipos de videos explicaditos paso a paso y maquillaje es bastante básico, así que comencemos. Lo primero que quiero es que ignoren un poco mi voz porque sí se siente todo aquí muy muy empañado, borroso no se distingue bien qué es lo que digo, pero eso se lo estuve contando por mis historias que por cierto, en mis historias les comenté que ahora en mi closet de Poshmark, que el link lo voy a dejar abajito en la cajita de información publiqué nuevos artículos, así que no digan que no les informé. Chicas, los artículos están sumamente increíbles porque son productos de marcas de diseñador como Nike muchos producticos que yo sé que a ti te va a encantar lo único que tienes que hacer es ir al link que está abajito en la cajita de información y si te registras con el nombre Roxy Velvet vas a tener 10 dólares de descuento en tu primera compra ya mismo están disponibles los artículos, así que pasa enseguida para que veas la gran variedad de productos porque van a estar en un 50% del precio original y hasta hay premios misteriosos que ustedes se van a quedar mi amor con la bocota abierta, así que vayan corriendo ya ya mismo abajito en la cajita de información les dejo el link. Ya estando fabulosa con las prendas, ahora sí vamos a comenzar con nuestro maquillaje Mis bellas, el primer producto que voy a estar aplicando va a ser un corrector en el párpado de mi ojo y sobre todo ahorita que estoy así como con los ojitos un poco triste eso me va a ayudar mucho a nivelar los colores de mi piel y sobre todo crear una prebase de sombra Así que mi primer paso chicas va a ser seleccionar mi corrector con una brochita y la voy a estar aplicando en todo el párpado de mi ojo tanto en la parte superior como en la parte inferior Voy a estar utilizando estas sombritas individuales de la marca de L'Oreal en estos tipos de tonalidades como marroncito, tirando a todos los ladrillos para empezar a jugar con los tonos más de otoño Así que con una brochita gordita empiezo a aplicar el tono en la parte externa de mi ojo en movimientos circulares Lo estoy aplicando primero en la parte externa y lo que me queda de producto es lo que voy a llevar a la parte interna de mi ojo Selecciono un poquito más de producto Asiento el tono justamente donde lo quiero y vuelvo a hacer el mismo procedimiento Ya que lo asenté justamente en esa área selecciono un tono vino tinto Quito el exceso y ahora voy a centrar aquí en la V externa de mi ojo Primero aplico el color o termino de quitar todo el polvito de mi brocha y luego lo que voy a hacer es hacer movimientos circulares para terminar de unirlo con el primer tono y así ya empezar a darle más profundidad a mi ojo Voy a seleccionar más tono vino tinto y ahora con una brochita de cerdas naturales voy a dar toquecito justamente aquí para ya depositar el tono vino tinto justamente en esta área porque ya realicé los tonos de transición Ahora lo que necesito es terminar de profundizar en la V externa de mi ojo Y luego lo que voy a hacer es volver con la brochita que comencé y voy a dar pequeños movimientos circulares con el vino tinto y así terminar de difuminar Ahora voy a seleccionar un tono claro como melocotón y lo voy a aplicar aquí desde el lagrimal hasta la parte externa de mi ojo o mejor dicho hasta la parte central porque justamente del centro a la parte externa necesito otro color para unir y así que no se vean las líneas o donde aplique un color o donde termina el otro Ya que apliqué este tono ahora sí voy a aplicar este que es como un color marroncito justamente aquí en el centro que va a ser perfecto para unir el vino tinto y este color claro que es como el melocotón Y ahora con la brochita con el que apliqué el vino tinto voy a terminar de dar pequeños toques para integrar este tono metálico con el color de la parte externa de mi ojo y termino de difuminar En realidad este maquillaje es bastante fácil chica perfecto para el otoño Ahora lo que voy a hacer es ponerme unas pestañas postizas Así entonces se verían nuestros ojos ya realizados Ahora lo que voy a hacer es que no quiero estar tiki 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 con la esponja así que por eso voy a hacer esta técnica de maquillaje o de aplicación de base y corrección que muy poco o yo creo que nunca la había hecho por aquí donde lo que voy a hacer es aplicarme el corrector sin aplicarme base de maquillaje Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el contorno Voy a marcar de una vez Y por último lo que voy a hacer es esto Voy a aplicar un poquito de base de maquillaje aquí en mi muñeca Doy unos pequeños esponjazos con mi esponja Y ahora lo que voy a pasar a hacer es empezar aquí en los cachetes y voy a empezar a mezclar los productos claros Primero paso con el corrector De esta forma estoy corrigiendo aplicando de una vez las tonalidades claras y como que haciendo todo de una sola vez Ahora lo que voy a hacer con mi esponja de ladito es difuminar esto hacia arriba y ya terminar de unirlo ¿Ven? Bastante rápido Obviamente falta difuminarlo un poco pero ya no estás como que difuminando la base difuminando corrector difuminando contorno sino que de una vez mi amor cuando estás engripada y sin muchas ganas de hacerte maquillaje porque quieres ver bella esta es la solución Ahora lo que voy a pasar a hacer es sellar con polvo traslúcido y este es un polvo más tirando amarillito porque mi subtonalidad de piel es de este color pero también pueden utilizar uno traslúcido no hay problema Chicas, y también últimamente me ha gustado mucho hacer este truquito es aplicar un lapicito con color pero mucho más claro que el color natural de mis cejas para quitar un poco la facción tan oscura de mi ceja natural esto lo va a hacer como mucho más delicado sin embargo no las voy a pintar por completo sino que se va a seguir viendo vellitos oscuros luego que ya las peiné que ya me gustó la forma que tiene y las aclaré evidentemente se ve que las aclaré un poco voy a pasar a utilizar ahora un delineador sí, es un delineador pero marrón miren, es un delineador bastante, bastante clarito y con esto le voy a dar una pequeña forma o mejor dicho rellenar donde yo siento que faltan pelitos y se ve bastante natural ven como ya me la puse ahí bien chévere y muy, muy rápido de hacer entonces eso es lo que he estado haciendo últimamente nada más como que relleno con este delineado como marca también no es necesario pasar y pasar el pincelcito sino nada más haciendo esto ya queda por completo la ceja realizada voy a retirar ahora todo el excediente de polvo traslúcido que como ven chicas nada más sellé como en la zona T voy a pasar a hacer la parte inferior de mis ojos y para eso voy a aplicar el mismo tono que apliqué en el centro que es como un tono cobre o ocre brillante ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono más clarito que apliqué justamente desde el lagrimal hasta el centro y esto lo voy a enfocar justamente en la parte inferior aquí de mi ojo y por último voy a aplicar el tono vino tinto que apliqué en la V externa y ya termino de sellar mi contorno como en esta área no apliqué polvo traslúcido entonces aplico un bronzer para terminar de sellar termino con un toque de rubor que también voy a agregar como a los laterales de mi nariz voy a pasar a agregar este iluminador justamente en el pómulo también aquí en mi nariz en el arco de cupido en el huesito debajo de mi ceja y aquí en la parte superior mis bellas una de las cosas que más me encanta en este tiempo de otoño es agregar pequitas a mi maquillaje así que lo que voy a hacer es seleccionar mi peine con el que me peino normalmente voy a aplicar un contorno que no sea tan oscuro no puede ser oscuro porque si no se va a ser demasiado notorio lo van a agregar a su celda y ahora esto es lo que van a hacer lo van a poner encima de la piel presionando y miren como se ven sumamente leve y esto es lo que queremos lograr porque cuando las realizamos con un lapicito entonces tienen que difuminarla les queda demasiado marcada ven como ahí se ve sumamente natural como que si fuese de verdad eso es lo que quiero lograr voy a hacerlo de este lado unas pequitas súper naturales me encanta y por último como ya nuestros ojos están vino tinto lo que voy a hacer es agregar un labial bastante neutro para ir terminando voy a agregar un brillito mis bellas y este sería el resultado de nuestro maquillaje de todos modos no olviden de pasar por mi tienda de Poshmark donde ya mismo están los artículos disponibles abajito el link para que no te pierdas todas las ofertas recuerda Roxibel B para tener 10 dólares en tu primera compra espero que este maquillaje les haya gustado tanto como a mí si fue así no olviden de darle esos deditos arriba de suscribirse si son nuevas y recuerden que tenemos videos aquí todas las semanas les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 chau